No es difícil llenar las tripas, pero los hijos yo creo que requieren más que comida. Requieren atención, cariño. Y lo que pretendo ahora con nuestros niños en el albergue es reconstruir esos lazos de amor. Ellos son la semillita de amor que esperamos que el día de mañana florezca en cada uno de los hogares aquí en nuestra sierra. Traigo a los niños aquí a la cascada de Chuveje o a la misión de Bucareli para que adquieran ese nivel de sensibilidad y ellos puedan darse una ayuda mutua. Me gustaría mucho que ellos tengan una vida sólida, que tengan unas alas fuertes. Me gustaría que volaran. Procuramos que existan personas como Doña Soledad solo porque nos gusta que nos visiten. Ven a la Sierra Gorda de Querétaro y contágiate de sus ganas de ayudar. Visita querétaro.travel para que conozcas los lugares que puedes visitar.